saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día malas noticias para el real madrid de básquet porque se confirma la lesión de alberto avalde que tuvo que salir de la pista ya sabéis no pudo terminar el partido frente al maccabi tel aviv y tuvo que salir antes de tiempo y parece que se confirman malos presagios porque tiene una lesión muscular que le podría dejar varias semanas fuera de las canchas así al menos lo ha comunicado el propio alberto avalde así que veremos por cuánto tiempo estará fuera avalde se hablan de tres semanas e incluso un mes o sea que desde aquí mensaje de ánimo para que se recupere el gallego lo antes posible y que se conocen al principio de semana parecía que se recuperaba ahora alberto avalde vuelven tonkins y randos esa es la buena noticia pero un jugador que estaba en un muy buen momento de forma que estaba siendo bastante importante para el real madrid de pablo laso y le perderemos varias semanas así que lo dicho que se recupere bien avalde y se recupere para seguir sumando lo máximo al real madrid de cara a esta temporada y